¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, peli! Me duelen las manos. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Viste, dale! ¡No puedo! ¡Bien, hijo! ¡No puedo! 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 ¿Dónde pongo el pie? No puedo, mamá No puedo, mamá No puedo Tengo miedo No aguanto, mamá Ya no importa Otro día venimos otra vez Fue tu foco ¿Viste hacer tu primera vez?